Saludos familia, aquí estamos los premios honors de la compañía Herbalife Estamos aquí compartiendo con los grandes líderes del mundo entero de Herbalife Un evento gigantesco Y yo quiero hacer este video solamente para dar gracias Siempre deberíamos dar gracias por todo Gracias a nuestra familia, gracias a nuestros distribuidores Gracias a las personas que hacen negocio Con nosotros Muchas gracias A todos los seguidores, todas las personas que nos siguen todos los días Todos estos videos Hay que ser agradecidos señores, agradecidos con Dios Agradecidos con la vida Hay algo, si tú te enfocas en algo positivo lo vas a encontrar Si tú te enfocas en las cosas buenas las vas a encontrar Para todas esas personas que me siguen en Instagram Pueden ver este video completo en YouTube En un canal de YouTube completamente gratis Rafael Ruiz Burgos, los veo allá Para ustedes que están aquí en YouTube Señores, gracias Hay que ser agradecidos por todo Agradecidos ante todo Te garantizo que en la vida tú puedes encontrar Vas a encontrar algo Por qué dar gracias Siempre vas a encontrar cosas positivas Si te enfocas en lo positivo, si te enfocas en lo bueno Si te enfocas en la grandeza Si te enfocas en el optimismo Está hablando un optimista compulsivo Si te enfocas en el optimismo Definitivamente eso es lo que vas a traer a tu vida Eso es lo que vas a encontrar Eso es lo que vas a poder Disfrutar de la vida Los mejores momentos de la vida Señores, se disfrutan Cuando tú te enfocas en lo positivo En lo bueno Los mejores momentos Económicos de mi vida Han sido estos últimos años Mientras otros se están quejando Mientras otros están lamentándose Mientras otros se están quedando sin trabajo Y cerrando negocios A nosotros, gracias a Dios Estamos en victoria Estamos aquí disfrutando Con grandes líderes del mundo entero Estamos dentro de los tops Así que nosotros le damos la gloria a Dios Somos agradecidos Por todas las cosas que nos pasan Jueganos aquí un poquitito a la música Para que ustedes escuchen Un poquito de la música Estamos aquí violinistas ¿Listas ahí? Nada, lo que quiero es ser agradecido Gracias a la vida Gracias a Dios Gracias Eso es lo que quiero hacer en este video O sea, gracias Yo sé que hay ya cientos de videos Cientos y cientos de videos Que hemos hecho Pero esto no va a ser uno más Este va a ser un video De agradecimiento Gracias a Dios por la vida Gracias a ustedes por seguirnos Gracias por escribir Compartan Escríbanme ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes opinan? ¿De lo que estamos viviendo nosotros? ¿De este estilo de vida? ¿Qué opinan? Quiero saber Quiero escucharte Escríbeme ahí Escríbeme ahí Escríbeme información Déjame saber Como este aquí Retratándose Hermoso por todas partes Comida en todas partes Está bien bonito Y es justo antes De que nosotros Recibamos un bono Verbalife Verbalife Separa Por ciento de sus ventas A nivel mundial Y los divide Entre todos los distribuidores Que mejor eleva en el mundo Y aquí estamos nosotros Y aquí estamos nosotros Y aquí estamos nosotros Así que señores No quiero alargar más este video Gracias Sea agradecido Sea agradecido con tu familia Sea agradecido con tus hijos Con tus padres Sea agradecido Con tus amistades Sea agradecido con tus compañeros de trabajo Sea agradecido El agradecimiento Te va a traer Cosas más grandes En tu vida El agradecimiento Agradecimiento por todo Agradecimiento ante todo Personas por todas partes Aquí Esto está grandísimo Súper lleno Decenas de personas aquí Compartiendo Networking de negocio Una súper fiesta Y la parte más grande Todavía No hemos entrado Yo me invito Vamos a entrar Espero que ustedes Me estén siguiendo En todas las redes sociales En Facebook En Instagram En Twitter Todas las redes sociales Nos pueden seguir Y ahí van a ver Las diferentes fotos En Snapchat También Ves buscarnos en Snapchat Y vas a poder ver Todas las actividades Que nosotros hacemos Todo lo que estamos haciendo A nivel mundial Lo puedes conseguir ahí Así que Gracias Gracias familia Estoy súper agradecido De ustedes Tengo que darle Obviamente la gloria a Dios Pero estoy súper agradecido De todos ustedes Súper agradecido De lo que nosotros Estamos viviendo Súper agradecido Con todos los distribuidores Clientes Toda la gente Que ayuda Que todos nuestros negocios Sean una bendición Y aquí estamos disfrutando La cosecha De lo que hemos sembrado Y estoy seguro Que vamos a seguir disfrutando Pero lo quiero hacer Junto a ustedes Quiero demostrarles Junto a ustedes Que se puede progresar En medio de caos En medio de problemas Si te olvidas Por un poco De las malas noticias Si te olvidas De las cosas negativas Y te enfocas En las cosas positivas En lo que tú te enfoques Eso vas a atraer Así que enfócate En lo que quieres Enfócate En lo que quieres lograr Enfócate En lo que quieres traer Y tú vas a traer Eso a tu vida Gracias señores Gracias a todos Los amo Y se lo digo De todo corazón Los amo Porque comparto con ustedes Y espero que me escribas Escribe un comentario Aquí abajo Y déjame saber Qué tú opinas Dudas Preguntas que tengas Escríbeme a mi correo electrónico Con mucho placer Yo voy a contestarte Personalmente E individualmente Para poderte ayudar Te bendigo Declaro mucho éxito Entre todos Bendiciones